Sí, eso es lo importante. Nosotros teníamos que terminar haciendo respetar nuestra localidad y le damos las gracias a Dios porque pudimos hacerlo. Gracias a Dios hubo inconvenientes, como todo el mundo sabe, estábamos impagos y todo. La gente tuvo que sudar la camisa y dicen, bueno, vamos a terminar bien el año y a ver qué sucede el año que viene para que la gente pueda tomar nuevo rumbo. ¿Se dio el gol para ti, importante, para todo delantero? Sí, eso es importante. Gracias a Dios vengo trabajando bien y eso es lo mejor y espero seguir así. Al final saliste expulsado del inconveniente. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Puedes comentarnos un poco? Como todo equipo, es como, digamos, que le pegas a tu compañero y tú no vas a dejar que los rivales se vayan encima de él. Entonces yo fui a defender a mi compañero y el árbitro lamentablemente tuvo que expulsarnos, pero nos expulsaron los dos y yo les agradezco a Dios que el partido terminó y pudimos salir vitoriosos. Ahora, ¿cuáles son los proyectos de Jordan? Se viene una Copa de Ecuador, ¿vas a continuar acá en el conjunto de Obas? La verdad todavía no tengo planes, no he hablado con el representante, pero espero que me salga algo mejor para poder partir. Yo creo que van a estar primeramente. Gracias a Dios se dio lo que es más importante, los tres puntos aquí en casa, pero sea como ser o solo debimos al respeto aquí en casa, que como todo equipo merece. Entonces gracias a Dios se dio los tres puntos y terminamos así, pero gracias a Dios con los tres puntos. Contento seguramente por la acción del penal, ¿no? Un gol que le dieron los tres puntos, puntos claves para lograr la victoria frente al conjunto de alianzas. Sí, eso es lo más importante, que se dé la acción del penal, que me dio la confianza de mis compañeros, entonces gracias a Dios anoté y con eso terminamos ganando. Ahora, ¿cuáles son tus proyectos, Diego? Se viene una Copa de Ecuador, ¿vas a continuar acá en el conjunto de Obas? No sé todavía, pues todo depende de la diligencia, que toca hablar con ellos, a ver si seguimos todos nosotros o no seguimos, sino cada quien tiene que poner su destino para el año que viene. Sí, bueno, agradecido también, gracias a Dios por la oportunidad, ¿no?, de haber saltado al campo de juego el día de hoy. Bueno, la gente sabía que íbamos a terminar con broche de oro, lamentablemente no clasificamos lo que es el zaguano al final, pero la gente estaba convencida que iba a terminar con broche de oro el día de hoy contra la alianza a guano. Y lo vimos lo mejor de cada uno de nosotros y agradecido, agradecido totalmente con Dios. Bueno, se dio tu oportunidad finalmente de debutar en el arco del Obas Octubrino, ahora en este ex zonal de ascenso. Sí, bueno, es un honor tapar aquí en Obas Octubrino. Sabíamos que teníamos pocas facilidades cuando debuté, no, allá en Ibarra. Gracias a Dios me fue bien, pero lamentable el resultado, no sé yo, pero agradecido por la oportunidad con el profe Juan Carlos Pérez. Sabíamos que todos estábamos convencidos de lo que queríamos y lo que íbamos a hacer dentro del campo de juego. Y agradecido. ¿Vas a continuar en el conjunto de Audaz ahora para la Copa Ecuador? Eso estamos en ver todavía, estamos en conversar entre los dirigentes todo lo que vaya a pasar conmigo.